Bienvenidos a otro vídeo de Squad Buster, hoy os traigo el nuevo mundo royal Vamos a explorar que nos vamos a encontrar Vamos a intentar conseguir alguno de los nuevos personajes Y vamos a ver cuáles son las primeras mejores estrategias Para los modos de juego que hay que conseguir en este Que no son pocos, que os lo he enseñado por aquí Pero tenemos cofres trampas, zapatillas doradas, super mina de gemas Bichia, racos, sorpresas y comienzo mega Dicho esto me dirá Samuel, ¿Cómo vas a jugar al mundo royal si no lo tienes? Amigos míos, como digo siempre, yo siempre reservo lo mejor para mis niños Fijaros que tenemos aquí 30 greps para mejoraros un poquito la experiencia Y ya casi conseguir a ese super grep Tengo por aquí un colt que no está nada mal Tengo un primo que casi casi nos da ese mundo Y por último tenemos un par de gallinuelas Que nos dan la oportunidad de conseguir El nuevo mundo con Mavis que está rotísima El mago Bueno, aquí tenemos unos combos que son una auténtica locura El mercader es realmente bueno Así que vamos a ir a por... Es como que... Oh my god Bueno, me han dado cositas Mira, ahí tenemos unas mega evoluciones por 15.000 de oro Eso es bastante interesante Y una Bea por 100.000 Siento decir que eso no es tan interesante Y antes de continuar Vamos a evolucionar de nuevo esta gallinuela que nos acaban de dar Dejándola a 7 Vamos a mejorar a nuestra serie Que tenemos dos más Dejándonos a 7 también Estamos a nada de poder evolucionar Muchas unidades a super Pero todavía queda Samuel, ¿Cómo consigues tanto? Te traje un vídeo hace un par de días Explicándotelo Voy a conseguir el oro Simple y llanamente Y ahora vamos a reclamar Al mercader bebé Que da una gema Por cada 15 monedas conseguidas De verdad Eso es una auténtica locura Y abrimos un cofrecito épico Por si el juego me quiere dar algún Rey Por ahí Bueno 7 max 7 max Me da para subirla Madre mía El juego está muy amable El día de hoy Está realmente amable Y nada, aquí tenemos el mercader Que es muy interesante Porque si lo subimos A su forma clásica Nos va a curar A las unidades Bien Dicho esto Muy importante Si en la tienda Por casualidad Tenéis para mejorar Al mercader A forma clásica Puede plantearse Si te sobra el oro Fíjate que yo también estoy Bastante Bastante Flaque de oro Y eso que me decís Samuel, es que juegas Le metes oro Yo, pero ¿De dónde? ¿De dónde? Si solo tengo el pase de batalla Por favor Código SAMU LIMA LIMON En un mes Espero que apoyéis Con mucho amor Con mucha dulzura Y ahora empezamos La primera partida Del mundo royal Con dúo dinámico Y zapatillas Bueno, bueno, bueno 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 Ni más ni menos Se complica el tema Eh Wow El mercader El mercader es un tema Pero prefiero primero Eh Ir consiguiendo Esto de aquí Fijaros que El turbo este dorado Se gasta Entonces lo ideal es Utilizarlo ¿Vale? Voy a coger otro gref Porque me lo acaban de dar Voy a venir aquí Y me va a dar otro gref Me va a dar otro gref Prefiero el mercader Ahora esto es Realmente potente Chicos Esto es una auténtica Locura Es una pena que no tengamos La de las zanahorias Porque esta partida Nos la hubiésemos llevado Al 180% Ya lo puedo garantizar Fijaros que el mercader Está ahí haciendo de las suyas Juntando orito Y ahora voy a coger A un mercader más ¿Vale? Ya los tengo ahí Yo los voy acumulando Mi objetivo en esta partida Va a ser Eh Juntar mucho oro Con mis unidades Voy juntando turbos Que no tengo prisa ninguno Y el mercader Mientras tanto Me va soltando mis gemitas Tranquilísimamente Además Nada roto La verdad Nada nada roto Y ahora vamos a coger A una nita A ver Siguiente objetivo Será conseguir O a gref O a mercader Otra vez Ya te lo puedo garantizar Porque si no No vamos a poder hacer mucho Pero el mercader Me sigue dando Fijaros que diferencia Que tenemos ahora mismo Por ir cogiendo Moneditas de oro Por nada Es decir Es que no No estamos haciendo nada Vale Me sale otro mercader más Fijaros la cantidad De gemas Que vamos a conseguir Estoy flipando Bueno Pues esa unidad Que se ha ido Nosotros Mira, mira, mira Conseguimos Pipipim Y el mercader Que se va llenando Sin ningún tipo De sentido Vale En este caso Voy a coger a otro gref Por el hecho De poder fusionarlos Tengo 25 No es un equipo De daño Es decir Necesito ahora Conseguir daños Pero si tengo un equipo De conseguir Muchos recursos Que es una de las estrategias Que podemos utilizar ahora Así que vamos Con tranquilidad Que no me quiero yo Pegar aquí con nadie Todavía Además tenemos A los mercaderes Que nos dan Fijaros Pipipim Un puñadito de gemas Los jugadores Que se están peleando Entre ellos Mientras yo talo Todos los árboles De este mundo royal Voy a conseguir Un Danamike Porque no quiero Más mercaderes La verdad No te quiero engañar Voy a utilizar Una llave Por los jajas Por la celebración La voy a utilizar Si es que me Estos me dejan Voy a utilizar Mi turbo Voy a coger esto Voy a coger una anita Que está muy bien Eh, 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 eh Amiguito Te vi, te vi, te vi, te vi Ayer la vi Bailando por ahí Estás 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 complicado Estás complicadete Estás complicadete Yo sé que tú tienes Un turbo como yo Lo van a Lo van a dejar vivir Bueno, no voy a ser yo El que le impida Ganar Porque ahora mismo Tenemos un combo Realmente sucio Con mercaderes Mira, 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 mira No tiene sentido Mira esto A ver, amigo A ver Tú pelea Lucha hasta Hasta donde quieras Pero Madre mía Madre mía Este sí se nos va Este sí se nos va Eh Vamos a ver Doctor Slump Vamos a ver Doctor Slump Vale, Doctor Slump Que se va Seguimos primero Pero ya Ya está la cosa Más apretadita Vale, entonces Vamos a sacar Una brujita por aquí Que me tiene Mira, de hecho Nos acaban de adelantar Por la izquierda Como siempre suelo decir Vamos a coger recursos Vamos a coger un cofre Vamos a coger la guerrera Curandera No me quiero enfrentar Porque nuestra estrategia aquí Es la de conseguir Recursos Vamos a conseguir esto por acá Fijaros, fijaros, fijaros Nuestra primera partida Y está siendo El combo más loco Vale, hay pinchos en el suelo Cosa que Que no estaba teniendo en cuenta Vamos a coger esto Reina arquera Que está Brutalísimo Es decir No tiene sentido Pero, 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 pero Eh Y esta estrategia De oro infinito Mira, 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 mira El rival Se ha Largado Huyendo Cual Cual gacelilla Vamos a coger Un poquito más de De recursos Si puede ser Por el tema De que los mercader Mira, 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 mira Mira, mira, mira Esto, tío A tres gemas A tres gemas De ganar la primera partida Combo Grefg Mercader Que locura, tío Que locura A tres Si hubiésemos talado el árbol Si hubiésemos talado el árbol Bueno, primera partida De Mundo Royale Como habéis visto Los combos que se pueden hacer No tiene sentido Y eso que no tenemos A la que coge Las zanahorias A Mavis Porque es Es una unidad Realmente fuerte De hecho Mirad cuántas misiones Acabamos de De completar Para ir consiguiendo Más el pase Oye, Grefg Lo tengo A nada Pero cuando digo A nada Es A nada Yo Oye, oye Espera, espera A ver Tenemos A Mavis Que la podemos desbloquear A nivel 42 Gratuitamente Y después tenemos Bueno, a todas las unidades De Mundo Royale La verdad Nos han puesto Todas las unidades De Mundo Royale Y han dicho Brother ¿Qué te parece Si las consigues? Así que oye Hoy estaría muy bien Conseguir varias De las unidades Terrenos de desafío Comienzo de Mega ¡Oh my god! Pero empezamos muy fuertes ¿No? Empezamos muy fuertes Voy a empezar con el tigre Ya Es gratis Es un punto muy importante Gente Que yo sé que ustedes me dicen Pero yo no tengo Mega Te la dan gratis Es decir Gratis Grefg Dame un Grefg Dame un Grefg Que me des un Grefg Por favor Eso es Mira Tenemos ahí a Bobobo Bobobo que le sabe Pero nosotros también le sabemos Entonces Esta batalla Brother Eso ha estado muy feo De tu parte Me acabas de quitar En mi cara Mis recursos A ver ¿Un mercader aquí No se sirve? Pregunto Yo creo que no Pero Vale Vamos a coger un Colt 2.0 Voy a coger el cañón No me acostumbro a que el suelo Sea una trampa mortal La verdad Voy a soltar un cañoncito Por aquí Que vaya farmeando Algunas unidades Y voy a seguir Buscando por Por algunos Arbolillos Que puede haber por aquí Abandonados Efectivamente Porque aquí Nuestro amigo Grefg Es un Es un tío Sabio Le sabe a la de farmear Y tenemos al tigre Diciendo Fiesta Bien Conseguimos el siguiente Colt Yo me voy a seguir Quedando aquí A mi amigo A mi amigo Grefg A forma 1 Bueno Tenemos Creía que habíamos perdido A Grefg En una bomba Del esqueleto Voy a coger al duende Que no es la mejor opción Pero al menos Nos da algo De orito Vamos a venirnos por aquí Con tranquilidad Y vamos a coger A otro Grefg Voy a soltar un cañón Porque ahí hay un tío Que tiene dos mega unidades No tiene ningún sentido eso Vale Tenemos un mega caballero Que es peligroso Es peligroso Vale El jugador que tiene dos mega unidades Ahora mismo Va Va a un nivel Que no tiene sentido Vale Entonces Yo no me voy a enfrentar a él Y Mojopicón Déjame tranquilito Mojopicón Tú y yo somos amigos Eso es ¿Por qué? Pues porque Mojopicón y yo Estuvimos jugando en la beta Claramente Somos amigos Desde Pues desde hace No me acuerdo Ya Mojopicón ¿Tú te acuerdas? Vale Cojo un Grefg Para poder subirlo de nivel Y seguir acumulando recursos Pero necesito encontrar Más cofrecitos Entonces Yo sigo acumulando aquí Mira Los Uy Los guardias Dan bastante oro Bastante más del que creía Vamos a coger los Por suerte nadie coge a Grefg Aquí a lo mejor No es una buena elección Pero a mí de momento Me está funcionando Increíblemente bien Vale Me acaban de cerrar el cofre In my face Ha sido una cosa dolorosa Pero Se aguanta Vale Tenemos un Grefg Maravilloso Y ahora vamos a venir por aquí Para seguir acumulando recursos Mientras el resto de jugadores Se enfrentan entre ellos Que no está mal Que se entiende Se respeta Que se peleen Ellos quieren la supremacía Yo lo que quiero primero Es que Grefg pueda cortar Sus arbolitos Tranquilamente Bien Una reina arquera Nos viene espectacularmente bien Vamos a destruir este cañón Que nos está molestando de más Y seguimos acumulando Queda un minuto Y ya empieza a complicarse Un poquito la partida Voy a abrir este cofre Que me va a dar otro duende Que me va a dar recursos Y yo voy a ir cortando Con mi amigo Grefg Todos los arbolitos Mientras entramos En la última racha Este modo No estoy seguro De que es Un quinto lugar Vamos con tranquilidad A ver A ver A ver A ver este jugador Que va a hacer Lo estoy viendo Lo estoy Lo estoy siguiendo Lo estoy viendo Y no estoy seguro De la jugada Vale Vamos a coger este Vamos a coger este El cofre Que no se va a abrir Quedan 30 segundos En estos últimos 30 segundos Tengo que entrar En el top 5 Como sea Entonces vamos a tener Que enfrentarnos A algún jugador Traviesote Nos venimos aquí Esto me ha venido Espectacular Cuarto lugar De repente Bueno de repente No quisiera yo Decir que lo he racaneado En último momento Cuidado con la bombita Cuidado con la bombita No me No me No me No me No me Quete Quete Quinto lugar Al límite La forma con mega evoluciones Es Bastante caótica Diré Y hemos entrado al top Con 4 gemas Pero seguimos entrando al top Que es lo Lo importante Quinta posición Ya llevamos Racha de 3 Que está Realmente bien Y Un cofre especialmente Grande De un mercader Puede ser Bueno 7 dinamites Que está también Curiosete Que está Está fresh Vale vamos a coger Esto por aquí Vamos a coger Esto por acá Vamos a subir A Dana Mike En este nivel En esto ya Los estoy subiendo Porque quiero intentar A final de esta semana Pues traeros 3 guías De mayor nivel Mi gente Y vamos a echarle Un par de partitas más A ver si podemos explorar Y ver la mejor estrategia De momento Greg Mercader Es la locura Más locura que he visto Sin tener en cuenta A Mavis Aluvión de botín En terrenos de desafío Perfecto No hay ningún problema Dame oro Dame mucho oro Bueno y me da una gallina Es realmente espectacular He dicho Dame oro Y el juego ha dicho Y si no Que te parece Y he dicho yo No no Tienes totalmente Toda la razón Como se me ocurre Pedirte oro A ti Mi señor Mi rey Bien Cogemos esto por aquí Voy a coger una segunda gallinita Vamos a pegarnos aquí Con Con los Esqueletillos estos Vamos a buscar Otra gallina Supongo No hay gallina Pues cojo un primo Vale Vale El tema de turbo El tema del turbo Está Está fresh Vale Cojo otra gallina Es decir Ante la duda De entre gallina Y gallina Cojo gallina Bien 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 Ahora si cojo un col Para aumentar el dañito Un grec No me he fijado si no salía Pero Seguimos acumulando recursos Eso No supone ningún problemita Y ahora nos va a salir otro col Vale Un primito Digo más Vale Que vale Vale Ok Ostras Perfectísimo Ahora esto si nos va a permitir Eh Acumular Oro Maravilloso Es increíble Voy a venir por aquí Voy a venir por allá Voy a coger este cofrecito Y ya está Cojo el primo Lo evoluciono Me vengo por aquí Que brilla Ostras Cuidadito aquí Cuidadito aquí Cuidadito acá Cuidadito allá Nos persigue Como si fuera el fin del mundo Dame otro col Voy a venir por aquí corriendo Que hay otro Vale Esto está muy bien Puedo soltar mi ejército de bombas por aquí Si es que me sale Eh Cañón Voy a soltar un cañón por aquí Eh Me ha Me ha Literalmente me ha salido Un Un cañón Pregunto Me ha salido un cañón ¿Verdad? Pues perfecto Mira, mira, mira Epilepsia de hechizos Aquí como estáis viendo Estoy ahora mismo Hecho Pues El Ostras Vale, vale Con tranquilidad Mira, mira, mira Con tranquilidad El pollo es que es realmente débil Tengo que decirlo Tengo que admitirlo En la mega evolución Aquí Si me viene realmente bien Yo lo siento por quien No tenga evolución Yo voy a poner aquí Un ejército de cañones Que van a flipar Aquí la peña va a decir Pero ¿Y este tío? ¿Este tío qué? Bueno, no he podido coger más cañones Pero me quedo con una tranquilidad De que he dejado Un ejército De cañones Que me va a proteger La vida Y ahora voy con un mega tigre Entonces aquí ya tenemos que pasar A un modo un poquito quizás Solo quizás más agresivo Por el hecho de que Bueno, pues Tenemos un tigre Entonces Todos los Las unidades Bueno, bueno En realidad no vamos tan bien Necesito Necesito más recursos Como se suele decir Vamos a por el cañón Que hay por aquí Perfectísimo Que me da el oro Que necesito para Pues no sé Para algo me lo dará Yo tengo a mis cañones Que están haciendo su trabajo Y el El médico no ha sido La mejor super opción La verdad El médico no ha sido La mejor Oh my god Vale, vale, vale Cuidadito aquí Cuidadito aquí Vale A este también le ha salido Estamos aquí compartiendo Derrotas y ganancias ¿No? Pues esto por aquí Vámonos 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 Ay, 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 ay Cuidadito aquí No, no, no No me peguen No me peguen No me peguen Me cago un 10 Aquí tenemos que enfrentarnos No sé lo que ocurre Yo diría que le ganamos Yo diría que le ganamos Y te hemos dado Te hemos dado Ay, la verdad Que el megatigre Ha hecho Ha hecho su dañito Ha hecho la tarea Que tenía que hacer No vamos mal En cuestión de recursos De verdad No vamos mal Terceros Y ese Ese pollo Ha dicho Wow Así que nosotros Nos vamos Acumulando las gemitas Que vayamos cogiendo Por aquí Vamos a destruir A todas estas unidades Vamos a coger esto Por aquí Voy a coger al max Voy a ver si puedo Sorprender algún player Por aquí Vamos 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 No sé cómo hemos quedado No sé cómo hemos quedado Pero ha estado bastante Close Cuarto Cuarto Bueno Bueno No está mal Dentro de la batallita Que hemos hecho Pero dentro del top Tenemos que intentar Conseguir un mejor resultado Yo creo Me gustaría garantizarlo Y seguimos en racha Que eso está muy bien Y vamos A por la siguiente El primo El primo Tú puedes subir otra vez De nivel Es que esto es un no parar Chicos Yo de verdad Cuando me decís Samuel No tengo recursos Y digo Pero chicos Oye Acaban de poner 11.99 La verdad 11.99 No es barato Ni 100.000 Ni Hostia Tío Oh Vale Esto Esto si es un tema Nivel 3 Nivel 3 Pero Pero fijaros Que aquí voy a gastarme Un tiquecito Un tiquecito Para hablar con Ustedes Y ir a por el último Partido Porque a lo mejor Me sale ahora Imagínate Me gasto 15.000 Y el juego Me sale en Dynamite Pues digo Oh Veremos O no veremos Doble modo Fiebre de saqueos Mi favorito Y fusión Inicial Que nos va a dar Un goblin Cero dudas Brother Cero dudas Atento Muchas dudas Entonces Voy con Shelly Voy con Shelly Miente Voy con Shelly Vale Tú dame 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 oro Dame oro Que te conozco Dame oro Dame oro Voy a por ti Es que me da igual Voy a por ti Yo voy a destruirte Vale Pum Eso es Y ahora ya estamos en paz Y ya me siento tranquilo Voy a coger un bow En este modo Es muy bueno Es decir Eh No tienes No tienes Nada más que preocuparte De seguir farmeando con bow Voy a coger a Greg Simplemente uno Para poder coger Más recursos Ahora al principio Y venirnos por aquí Coger a otro bow Este lo fulminamos aquí Es decir Ha sido fulminadísimo Pero literalmente Eso es Perfecto Aquí vamos a coger un barbarito Por eso de no tener tanque A ver si nos sale el otro bow Eh Pues me cojo otro barbarito Mientras tanto Pues Me sigo quedando Con todos estos pequeños goblins Que quieren hablar Pero No son escuchados ¿Sabéis? Vamos a por la siguiente Gemita Que va a ser Oh my god Vale Esa no me la ha visto venir Eh Me voy con esto Que Que no entiendo Que hace un kaiju aquí No lo entiendo Pero me destruye Me destruye Miente Vale Dame un bow Dame un bow Eso es Que se cure FXTV Wonder Vale vale Cuidadito aquí Pero Pero Y este tío Este tío Que Yo creo que no tengo todavía Fuerza para Para enfrentarnos a él Eh Perfecto Seguimos enfrentándonos A este titán Estoy loquísimo Pero me da igual Porque nos da Nos da apoyo ¿Sabéis? Nos da apoyo Tenemos a un barbarito Maravilloso Increíble Y bueno Y ahora tenemos A este señor Que ha decidido salir de aventuras Que está muy bien salir de aventuras Pero Es mejor pensárselo Voy a coger Un barbarito más Yo creo No tengo mucho daño Tío No tengo mucho daño Tengo para destruir goblin Tengo lo que quieras Fin Vamos a coger Esto por aquí Mira Acaban de salir nuevos goblin Eh Bueno 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 ¿Tú qué? ¿Dónde Dónde se plantea? ¿Dónde iba usted? Caballero ¿Pero cómo se le ocurre? Vale Me acaban de destruir Todo lo que viene a ser Mi estrategia principal Que era La Oh my god Eh Me curo Me curo Que no hay problema Voy por aquí Vale Vamos a irnos Con la curación Que creo que Va a ser lo mejor Vuelto por aquí El cañón Eh No hemos perdido Ninguna unidad Más que a Greg Pero aún así Greg Es notorio Es notorio perderlo Porque ya no puedo coger Mis arbolitos Tengo 90 de oro Estaréis diciendo Samuel Perdón Perdón Ya digo que Que pido disculpas Formalmente Por La ansiedad Que pueden causar Mis jugadas Para nada Planteadas Y voy a coger otra Shelly Tengo cofre Tengo para otro Oh my god Vale Ya sale la La última Entonces aquí ya nos tenemos que venir A liar la pardísima Nos tenemos que venir a liar la pardísima Aquí en medio Ya te lo digo Tenemos que venir Tenemos que conseguir todas esas gemas Madre mía la que se está formando aquí Madre mía la que se está formando aquí Ya te lo digo Ya te lo digo Madre mía Eh Muchas gemas Muchas gemas Yo vengo por allí Vengo por allá Tengo 70 de oro Que no sé de dónde ha salido Voy a venir por aquí Cojo la La de esta Mato a este goblincillo Eh Bueno el que va primero Va Va Flying Nighen Eh Vamos a venirnos por aquí Vamos a venirnos por allá Vamos a coger otro barbarito Ya nosotros Yo diría que del segundo puesto No nos saca ni Perry El Hornito Rinco Cojo un barbarito Seguimos por aquí Seguimos por allá Y Y se siguen pegando por aquí Madre mía la que hay liada Madre mía la que hay liadísima Eh Se lía Se lía Ay 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 ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Solo quedábamos Tres ¡Qué locura! Oye ¿Cómo que Seven Eden Seven Eden Ha matado a Todos los jugadores De Juguid Exacto Jugadores de la partida ¿Alguien me lo explica? ¡Qué Locuraza! ¡Qué Locuraza! Bueno pues La verdad Los nuevos modos Los nuevos modos Se las traen Los nuevos modos Se las traen Y fijaros Nos hemos echado Cuatro partidas Y hemos podido subir Prácticamente Eh ¿Cuántas recompensas Hemos conseguido en el modo? De verdad ¿Cuántas? Mira Cinco mil de oro ¡Houly! Mowly Remus Bastante 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 divertido Este nuevo mundo Royal Con muchas ganas De desbloquear Aquí a nuestra Coleguita Mavis Decidme ¿Qué estáis jugando Ustedes? ¿Cómo vais con el pase? Yo aquí estoy En el 17 Todavía quedan Un montón Para terminarlos Y me está Encantando De verdad El juego Fijaros como tengo La squad Que escúchame Me faltan por conseguir Uno, dos, tres Bueno me falta Me faltan casi nueve personajes Por desbloquear Y no hay Ninguna Prisa Nos vemos Mañanita En el vídeo En el que voy A catalogar Un poco los personajes O al menos De los dos Tres primeros mundos Para que sepáis Un poco Cómo gestionar Vuestras estrategias Nos vemos En el siguiente vídeo Bye bye